Se me murió mi madre, se me murió mi padre, se me fueron los hijos, se me quemó el chalet. Después choqué mi coche, me quebré las dos piernas, estoy ciego de un ojo y sordo me quedé. Me engañó mi señora con mi mejor amigo, cuando llegué a mi casa mi perro me mordió. Yo quise darme un baño con agua bien caliente, cuando estaba sin ropa el gas se me acabó. Tendré yo mala suerte, será casualidad, pero tengo la esperanza de que todo pasará. Son veinte mil personas que había por la calle, una hermosa paloma volaba por ahí. ¿Cómo será mi suerte, cómo será mi suerte, que esta jodida paloma tenía que cagarme a mí? Yo quise suicidarme colgándome de un árbol, pero cuando salté las ramas se quebró. Cuando fui a dispararme las balas se atrancaron, cuando corté mis venas la sangre se coaguló. Tendré yo mala suerte, será casualidad, pero tengo la esperanza de que todo acabará. Ahora estoy en la cárcel con cadena perpetua, muy enfermo de sida me cortaron la pierna, pero el domingo acerté la loto, se me perdió el boleto y la administración se quemó. Eso es mala suerte.